¡Hola, Jorge! Tengo que hacer unas reformas en casa y me suena que para eso había que solicitar una licencia de obras en el ayuntamiento, ¿no? Hola, Montaña. Sí, claro. Tienes que presentar una comunicación previa de obra menor. ¿Comunicación previa? Sí. Se llama comunicación previa porque no es necesario que esperes a tener una licencia para realizar la obra. Puedes presentar la solicitud desde casa a través de la sede electrónica y tienes que dejar pasar un plazo de 15 días hábiles antes de comenzar. Pero no es necesario que esperes una respuesta, siempre que estés seguro de que la obra es viable urbanísticamente, claro. Se considera obra menor las reformas y ampliaciones sobre edificaciones ya existentes. Hacer un cerramiento, colocar una valla, un invernadero, paneles solares... ¿Y no me van a decir si me autorizan o no? Sí, sí. Emiten una resolución y te la notifican. Pero de todos modos tú puedes ir haciendo la obra. ¿Y qué documentación tengo que presentar? La solicitud es obligatoria y en ella tienes que incluir una descripción detallada de las obras a realizar, especificando si se requiere la utilización de medios auxiliares como andamios, plataformas elevadoras o cualquier otro elemento. También es obligatorio presentar un documento de identificación y el presupuesto desglosado para el cálculo del impuesto de instalaciones, construcciones y obras. Aparte de eso, dependiendo de lo que vayas a hacer, quizás tengas que adjuntar una memoria de la obra, fotografías o planos del estado previo a la actuación. Si accedes al trámite en la sede, verás que explica de forma genérica los documentos a presentar. Si tienes dudas, puedes llamar por teléfono a la sección de licencias de obras y te las aclaran. ¡Estupendo! Me lo leeré bien. ¿Y entonces hay que abonar un impuesto? Sí, es el 3,6% del presupuesto de ejecución material de la obra. Es decir, el coste de los materiales y la mano de obra, excluyendo el IVA. El abono puede hacerse online antes de comenzar la ejecución, mediante una autoliquidación en la sede tributaria. O bien esperar a que te emitan el recibo una vez que el ayuntamiento resuelva el expediente. Pero, ¿y si al final el importe de la obra no es el del presupuesto inicial? En ese caso deberás presentar el presupuesto definitivo o bien la factura en la que vengan desglosados los diferentes conceptos. Y el ayuntamiento se encargará de reajustar la liquidación que te corresponda. ¿Y qué pasaría si, una vez solicitada la comunicación, decido no realizar las obras? Entonces podrás presentar una solicitud de desistimiento a través de una instancia general, haciendo referencia al expediente de licencias o a la primera solicitud que hiciste con el número de registro y solicitando también la devolución del impuesto en caso de que lo hubieras abonado. Estupendo. Creo que ya lo tengo mucho más claro. Gracias por tu ayuda, Jorge. Te veo... De nada, Montaña. Nos vemos pronto.